Euronews ha viajado hasta el Palacio Apostólico, corazón administrativo de la Santa Sede, para entrevistar al Cardenal Tarchisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano. Ante la visita del Papa al Reino Unido, hablamos con el máximo responsable político del pontificado de Benedicto XVI. Estamos en el Salón de los Tratados, invitados por el Cardenal Tarchisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano. Usted es el hombre fuerte en los asuntos políticos de la Santa Sede. Durante el pasado verano han logrado algunos éxitos en la democratización de Cuba y se han retomado las nominaciones de nuevos obispos en China. ¿Cuáles son los próximos objetivos? ¿Cuáles son los próximos objetivos? Seguimos lo que ocurre en Cuba y las nuevas perspectivas presentes no solo en esta región, sino en todo el mundo. En cuanto a China, seguimos los problemas de la comunidad cristiana en ese país, siguiendo las líneas marcadas por el Papa Benedicto XVI, con la famosa Carta a los Católicos en China del 27 de mayo de 2007. También nos interesamos por otras regiones del mundo con mucha atención e intensidad. Me gustaría hablar sobre Oriente Próximo y la iniciativa del próximo sínodo en esa región, que tendrá lugar el 10 de octubre. Es una iniciativa de gran envergadura que reunirá a obispos, representantes de los episcopados de las iglesias locales de todos los países de Oriente Próximo, junto con representantes no católicos e interlocutores musulmanes, que vendrán para expresar sus puntos de vista. Tenemos perspectivas de compromiso. El Papa afronta su visita a Gran Bretaña. ¿Cómo va a hablar a los representantes espirituales de la Iglesia Anglicana? Hay un gran respeto por la tradición anglicana, que entra de lleno en la unidad católica. El diálogo ecuménico entre la Iglesia Católica y la Anglicana va a continuar. Y vamos a renovar a los miembros de la Comisión Bilateral, que va a seguir con este diálogo, centrándose en los temas principales del diálogo ecuménico. ¿Cómo definiría las relaciones entre la Santa Sede y el Reino Unido? El primer ministro David Cameron, durante su campaña electoral, se posicionó lejos de la Iglesia Católica en cuanto a los anticonceptivos y la homosexualidad. Naturalmente, si abordamos temas como los anticonceptivos, la homosexualidad o la biotecnología, se trata de temas complicados, sobre los que la Iglesia, dedicada a la humanidad, mantiene unas posiciones muy sólidas. Además, hay que añadir que esta visita a Gran Bretaña es, por primera vez, una visita de Estado. Es la primera vez. Es la primera visita de Estado. Y por eso hay un cierto sentido político. Mediante nuestros lazos diplomáticos, hay toda una serie de colaboraciones para el desarrollo integral de las relaciones humanas, para enriquecer a las personas. Por ejemplo, para reducir la deuda internacional. Con ocasión del jubileo, Gran Bretaña, tras dialogar con la Santa Sede, decidió reducir la deuda de las naciones más pobres. Son este tipo de temas los que podemos tratar a nivel diplomático para colaborar y obtener resultados concretos. La mayor de las tristezas es sentirse excluido. ¿Cómo puede explicar la exclusión del sacerdocio de los candidatos que afirmen su homosexualidad? El catecismo de la Iglesia Católica dice exactamente que los actos homosexuales son desordenantes, están fuera de la norma. Incluso si esta tendencia se vive con mucho sufrimiento por parte de numerosas personas, como si fuese una prueba, los homosexuales deben ser tratados y acogidos con el máximo de respeto. No obstante, esto no justifica que se les deba admitir en todas las funciones en el interior de la Iglesia. Se puede citar igualmente el ejemplo de la exclusión de las mujeres del sacerdocio. Sin embargo, esta exclusión no impide que participen en otras muchas actividades y ocupen otros puestos. Desde hace años, la Iglesia pide perdón a las mujeres, a los judíos, por los cismas, pero ¿de qué forma espera la Iglesia recuperar una relación de confianza total con el mundo? Siempre hay la sensación de que la Iglesia funciona de forma diferente al resto del mundo, de la humanidad, y que debido a ese desfase debe pedir perdón. ¿Por qué? Ahora hay que recordar el desarrollo vivido en la sociedad que ha sido promovido por la Iglesia. El desarrollo de la civilización ha sido forjado por la Iglesia. Hay que recordar lo que han hecho los monjes en la Alta Edad Media, que han traído la civilización a Europa, incluyendo Inglaterra, gracias a los monjes enviados por San Gregorio Magno, empezando por San Agustín. Debo decir que la Iglesia pide perdón por los pecados de sus hijos, pero que también le gustaría ver cómo otros estados y otros integrantes de la sociedad tienen también la valentía de pedir perdón por los males que han causado en la historia. Siempre hay una necesidad de buscar el equilibrio entre la religión y la política. ¿Cómo se pueden conciliar las necesidades de los inmigrantes hambrientos que llegan y las exigencias de los países ricos que los reenvían de vuelta a casa? Ese es otro problema. La Iglesia ya ha expresado su posición de acoger, pero dentro de la legalidad. Muy pronto se hará público el mensaje del Papa en el Día Mundial de los Refugiados, el próximo 16 de enero. El Papa dará en ese momento claramente las directrices de la Iglesia sobre este tema. La Iglesia sobre este tema. Cardinale, yo la ringrazio a nombre de Euronews. Gracias. Auguri a todos los escuchadores y fruitores de Euronews.